Hola amigos, como les mencionaba en Twitter hemos llegado a los 17 millones de Bitcoin minados Esto nos trae algunas implicaciones, pero yo creo que lo podemos resumir todo en que la oferta se nos reduce Es decir, solo quedan 4 millones de Bitcoin por minar y cada vez se hará mucho más difícil adquirir un Bitcoin Vamos a hablar de ciertas connotaciones, vamos a hablar de Bitcoin que se han perdido Si hablan de que realmente se han perdido 4 millones de Bitcoin, vamos a tocar ciertos aspectos Pero quiero que antes recuerden que soy Juan Rodríguez del canal Papa Bitcoin y Criptos Por favor suscríbete, dale aquí a la campanita para que te lleguen actualizaciones Y no olvides seguirme en Twitter que allí ando replicando noticias de forma más continua Aquí mencionaba que la CME, los contratos se incrementaban en un 44% los contratos del futuro Aquí hacíamos algún énfasis en torno a Certa Classic, se está moviendo mucho el precio de esa moneda Puede venir un fork por ahí Pero bueno, quiero que volvamos aquí al CoinMarketCap y miremos como Bitcoin al momento nos aparece aquí Con más de 17 millones de Bitcoin en circulación Y si nos vamos un poco más hacia la moneda, vemos como pues actualmente eso está en circulación Y de un total de Bitcoin que solo van a existir 21 millones de Bitcoin Hay personas que no saben eso, la oferta en Bitcoin es limitada, solo van a haber 21 millones de Bitcoin Pero que tienes que saber adicionalmente a eso, cada día se producen 1800 Bitcoin Pues recuerda que por cada bloque donde se escriben las transacciones que tú envías o recibes Eso se genera cada 10 minutos La recompensa para el minero que resuelve ese bloque es de 12.5 Bitcoin actualmente ¿Qué ocurre? Que esa recompensa se reduce a la mitad, como ya lo había explicado en otro video Eso se llama Halving, se reduce a la mitad cada 210 mil bloques El último Halving ocurrió en junio de julio, julio de 2016 Y allí hubo una subida de precios inclusive, que ya se las voy a mostrar Y el próximo se espera para inicios del 2020 Cada vez que hay un Halving se prevé una subida porque la oferta disminuye ¿Por qué? Porque la recompensa pasa a ser la mitad Es decir, ahorita mismo hay 12.5 Bitcoin por cada bloque minado Pero en el 2020 ya habrá 6.25 Bitcoin por cada bloque minado Y así sucesivamente ese Halving se da cada 210 mil bloques Eso nos traduce más o menos en tiempo 4 años Entonces por eso les digo, la oferta se reduce aún más Y no sabemos hasta cuándo realmente sea fácil adquirir con fiat un Bitcoin completo Entonces de eso se trata el video un poco Bueno, antes de analizar aquí un poco la gráfica de Bitcoin Quiero recordarles también que cuando Bitcoin nació ya en el 2009 La recompensa por cada bloque era de 50 Bitcoin Después de eso bajó a 25 Bitcoin Actualmente es de 12.5 Bitcoin Y en el 2020 será de 6.25 Bitcoin Eso nos lleva a pensar que en un futuro no se va a hablar de 6 Bitcoin De un Bitcoin No, se van a hablar de Satochis Entonces por eso es que le digo No sé hasta cuándo sea asequible comprar un Bitcoin En determinado tiempo, no sé, meses, años Estaremos hablando más bien de adquirir 100 mil Satochis Un millón de Satochis ¿Saben qué? Bitcoin se rige bajo nueve decimales Pero bueno, aquí vamos a la gráfica de Bitcoin Y veíamos cómo aquí en el 2014 Cuando llegaba por primera vez a los mil dólares Esto era un hito en ese momento Hito que pues hace unos días vimos a Bitcoin Que llegaba aquí O no hace unos días, hace unos meses A finales de diciembre Veíamos que Bitcoin tocaba casi los 20 mil dólares Y vamos a ver cómo esta subida En unos, no sé, 3, 4, 5 años La vamos a volver a ver de esta forma Entonces estos son ciclos que se repiten Trato lo del Halving Como estas subidas de Bitcoin Y estas correcciones Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle? Que debemos aprovechar los ciclos para sacar utilidades ¿Por qué? Muchas personas de pronto me han dicho Que les haga un video de cómo sacar esas utilidades Pero es que en cada moneda funciona diferente A mí me gusta sacar utilidades siempre contra Bitcoin ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a mirar aquí cuatro monedas rápidamente EOS que se la había mencionado a principios de este año Bueno, no, como en febrero Creo que hablamos que EOS para el primero de junio Tiene su cambio de blockchain a su blockchain nativa Si no me equivoco se llama Block One Y al momento vemos un precio de 15 dólares con 38 Pero si ustedes se fijan Contra Bitcoin está llegando a sus máximos Entonces realmente, por ejemplo A EOS sería una moneda en que yo no le entrase en este momento ¿Por qué? Porque contra Bitcoin está en máximos Es posible que se venga una corrección ¿Cómo que puede ser que de aquí a junio siga escalando terreno? Pero pues en mi análisis no estaría de esa forma Yo esperaría que corrigiera un poco Y vamos a ver cómo llega a ese primero de junio Entonces, aquí para mí Las utilidades son el momento de sacarlas en EOS Pero, sin embargo, puede subir un poco más Por eso cada quien debe hacer su análisis A ver, aquí venimos a Cardano Cardano se las he venido hablando Desde cuando el mercado corrigió por aquí en esta Venía corrigiendo Les decía que era momento de comprarlo Todavía es momento de comprar Cardano Cardano yo todavía lo veo en un momento de comprarlo Y seguramente iré a sacar utilidades por aquí Cuando llegue a estos lugares frente a Bitcoin A mí no me interesa tanto el precio frente a FIA Porque en el momento de liquidar mi moneda a Bitcoin Es decir, por ejemplo, hagamos el ejemplo con EOS Si yo la liquido en este momento Me van a dar más cantidad de Bitcoin Que cuando yo invertí Yo invertí y compré por aquí en esta parte Entonces me he ganado toda esta valorización en Bitcoin En cambio en Cardano Pues vine, recompré por aquí Sí, ya puedo sacar utilidades Pero mi ambición va un poco más allá O mi proyección, llamémosla Va un poco más allá Quiero ganar un poco más Y sé que Cardano me lo va a permitir Ahora, yo puedo hablar de otra moneda Por ejemplo, fuerte como Litecoin Si ustedes se fijan Litecoin contra Bitcoin Contra Bitcoin no ha tenido mayor movimiento Aunque sí se ha valorizado Pero frente al dólar Claro que sí ha tenido unas grandes valorizaciones Litecoin es una moneda que por supuesto Hace parte de mi portafolio Ahora, Dash Si ustedes se fijan en ese momento Dash Tuvo una corrección por acá Momento de comprarla en todo este En esta corrección que nos han dado las criptos Y al momento va de subida Yo creo que mi inversión aquí Todavía le espera un poco más de valorización Entonces cada moneda funciona un poco diferente Y todo se rige a las noticias A la comunidad Al equipo A los desarrollos que la tienen Entonces por eso Esto es un ciclo para mí Donde hay monedas fuertes Que uno debe holdear Y otras con las que puede especular más O hacer trading a corto plazo Pero bueno Volvamos al análisis del video Hablábamos de esta oferta Que se está reduciendo en Bitcoin Y donde Inclusive hay noticias como estas Que dicen que Acuerdo un estudio De esta firma China Leases Dice que se han perdido Entre 2.78 millones De Bitcoin Y 3.79 Algunos asemejan esto Este artículo es DRT Y asemejan esto A 4 millones de dólares Ahora Por aquí les voy a dejar Este artículo Que habla acerca De la curva De la oferta de Bitcoin Para que por favor lo lean Que es lo que les he explicado ahorita De la reducción De recompensa Que tiene cada bloque minado Y por qué De esos 4 millones de Bitcoin Va a ser más difícil Que quedan por minar Va a ser más difícil Adquirirlos Porque va a elevarse su precio Entre menos oferta Y mayor demanda Obviamente es un principio De la economía Va a subir su valor Ahora Por aquí quiero mostrarles Artículos Donde inclusive Hablan En cuanto a la parte fundamental La parte técnica Bueno aquí mencionan De la recompensa Que les decía Los primeros 210 mil bloques Recibieron 50 Bitcoin Los después de eso Vinieron Después de que se hizo el halving Pasaron a recibir 25 Bitcoin Y se sabe que El último halving Que se haga Aproximadamente Va a ser por allá En el 2130 Y algo Porque se prevé Que se termine De minar Bitcoin Para el 2140 La recompensa Va a ser de Un Satoshi Como tal Por eso le digo En algún momento Tendremos que hablar No de comprar un Bitcoin Porque no Va a ser Asequible comprarlo Sino que vamos A hablar de 100 Satoshis De un Satoshi De 100 mil Satoshis Entonces este artículo O este Este blog Nos habla Acuerdo La parte matemática Realmente no se irían A obtener esos 21 millones de Bitcoin Sino se estaría Obteniendo Esta cifra Y a eso Le descuentan Diferentes factores Por ejemplo Aquí mencionan Que en el bloque Genesis Cuando se hizo La primera Transacción Que la hizo Satoshi Por 50 Bitcoin Pues que esos 50 Bitcoin No se pueden Recuperar Ahora Muestran Diferentes Fallos Que ha tenido La red Llamémoslo Fallos O actualizaciones Que ha tenido La red Donde se hacen Unas reducciones Y se menciona Que esto sería Lo que se iría A minar Realmente Pero a eso Habría que Ver Esos 4 millones De Bitcoin Que porque Perdieron Las claves De sus llaves Privadas Hay historias De que lo guardaron En un disco duro Que lo mandaron A la basura Inclusive Les puedo mostrar Este En Bitcoin Talk Hay un foro En que mencionan Aquí cada persona Que se la va perdiendo Bitcoin Viene Y coloca un mensaje Diciendo cuántos Bitcoins Se la ha perdido De eso Se hablan Aquí de 134 mil Bitcoin Que porque Perdieron Como les digo Las llaves privadas El disco duro El acceso A su celular Aquí hay una historia De una persona Se las voy a dejar Para los que la quieran leer Y debido a que no guardó Las llaves privadas En ninguna parte Pues no pudo Obtener esa recuperación Si ustedes se fijan Aquí como lo menciona Esas 12 palabras Que le pidió Que guardara Él le dio Que no las quería guardar Y por eso No tuvo acceso Aparte De que formate Su equipo celular Inclusive Por aquí Hay una historia También de este video De Bitcoin Que si se fijan Tiene más de 8 millones De visitas El cual fue publicado Aquí el 22 de marzo De 2011 Ese video Habla de que es Bitcoin Y los que hicieron Ese video Recaudaron 6 mil A ver Miramos aquí En la parte de abajo 6 mil 511 Bitcoin En ese momento En ese momento Pues un Bitcoin En el 2011 No costaba mayor cosa Entonces Ellos recaudaron Esta cantidad De Bitcoin Para hacer el video Y botaron Las llaves privadas Es decir Las perdieron No las guardaron Y desde entonces Esa cantidad De Bitcoin Está guardada Allí en esa billetera Hay algunas personas Que al pasar De los años A medida que ven el video Le envían Algunas cantidades Pequeñas de Bitcoin Que es esto Que se refleja Pero si se fijan Solo son los únicos Movimientos De esa cartera Nunca han salido Esos 6 mil 511 De esa cartera Y así Hay muchas otras carteras Que usted se puede ir A blockchain Se habla de la cartera De Satoshi Nakamoto Que contiene Aproximadamente El 1% De Bitcoin Entonces Como puedes ver La oferta Cada día De comprar un Bitcoin Se disminuye De una forma grande Ya sea por los Bitcoin perdidos Porque solo queden Esos 4 millones De Bitcoin por minar Recuerda En conclusión Cada día Se minan 1.800 Bitcoin En este momento O se producen Por los mineros A partir del siguiente Halving En enero En febrero Del 2020 Ya no serán 1.800 Sino 900 Después de eso Vendrán siendo 450 Y así sucesivamente Es decir En el futuro Adquirir un solo Bitcoin Va a ser un lujo Que pocos Se van a poder Dar Por bien servidos Bueno amigos Espero les haya servido El video Manita arriba Manita abajo Las preguntas En la parte inferior Y hasta un próximo Y hasta un próximo